Bueno, yo soy Walter Calavera y soy originario de Nicaragua, específicamente de la parte norte de Nicaragua, es decir, de Estelí. Yo llego a mi casa, encuentro a mi madre llorando, a mi hermana llorando y me dicen, es que tenemos una noticia mala. Y un equipo me sentó, y me empezó a explicar que había sido diagnosticado con chagas positivos. Cuando yo nos íbamos a la consulta al médico, que normalmente era una vez al año, nos juntábamos muchas personas mayores de edad o jóvenes en una sala y todos sabíamos que teníamos algo en común, que era que todos los pacientes que estaban en esa sala eran pacientes de chagas positivos. Pero nadie hablaba al respecto. Te la callas para que no te critiquen, para que no anden por ahí del boca a boca diciendo cosas de ti. Todavía hay mucha gente que no sabe que yo tengo chagas, incluida mi hija, que ya hoy tiene 15 años. Mi tarea pendiente es quizás que conozca mi caso. Tiene que empezar alguien, un motivador, empezar a hacer camino. Quizás si una de esas personas mayores se sentara un día o uno de esos días habláramos, quizás sería más fácil. Y yo creo que si nos juntamos, repito, si nos juntamos todas las personas que tenemos esto en común y hablamos de ello, podemos llevar mejor la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.